¿Qué tal amigos de Tarjeta Dorada? Nuestro programa deportivo de Golden Bear en nuestras redes de Facebook y YouTube. Hoy tendremos como invitado a Walter Ayoví Corozo, legendario futbolista ecuatoriano de 38 años, que trascendió por importantes equipos de nuestro país, pero especialmente echó raíces en el fútbol mexicano. Y por qué no, en la selección de fútbol del Ecuador, un capitán de los que siempre se van a recordar. Será nuestro invitado aquí en Tarjeta Dorada. Y también quiero presentarles a ustedes un perfil de Walter Ayoví para ir entrando en materia y calentando motores, como nos gusta hacerlo aquí en Tarjeta Dorada, el programa de Golden Bear en nuestras redes de Facebook y YouTube. Vamos con ese perfil. Lo he dejado fuera de la jugada, pero luego miras una, te dejo... ¡Uy, qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo bárbaro! ¡Golazo de señorón! ¡Walter Ayoví el sexto! Walter Ayoví Corozo es un futbolista ecuatoriano nacido en la provincia de Esmeraldas. Naturalizado mexicano, ya que militó por varios años en distintos equipos del país azteca. Posee un fuerte disparo de izquierda, logrando varios goles de muy buena factura. También fue seleccionado nacional y el 28 de marzo del 2015 cumplió su partido 100 frente a la selección de México. Barcelona, Emelec, Monterrey, Pachuca, Dorado de Sinaloa son algunos de los equipos en los que ha jugado Walter. Y hoy en la actualidad juega para el Guayaquil City. Esperemos tenerlo en la cancha un tiempo más para que nos deleite con su fútbol. Y aquí está Tarjeta Dorada, el programa deportivo de Golden Bear. Tal como ustedes vieron en el avance, Walter Ayoví estará con nosotros, compartiendo su tiempo y para hablar de todo. De sus experiencias, sus vivencias y tantas cosas que tiene para contarnos Walter. Así es que, gracias por recibirnos aquí en este precioso complejo deportivo del Colegio de Abogados de Guayaquil, en el sector ya de Salitre, muy al norte de nuestra ciudad, donde entrena Guayaquil City. Y al final de la práctica le pedimos a Walter que nos regale parte de su tiempo. Y aquí estamos. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Muy buen día, maestro. Es un placer, obviamente, estar con usted y poder hablar un poco de todos los temas que se pueda tratar de conversar en estos momentos. Oiga, de entrada le digo impactado con su pinta. Ah, siempre bien, luciendo a tono y a gusto. Se intenta andar bien. Es lo que siempre me ha gustado, tratar de andar un poco bien, sentirme cómodo, obviamente, como... Pero yo digo algo, bien y elegante, porque a mí me ha tocado recibirlo muchas veces que venía a integrarse a la selección y el look que mostraba siempre Walter era impecable. Permítame decírselo. Muchísimas gracias. Y eso habla muy bien de usted. Muchas gracias, muchas gracias. O sea, pues yo creo que es parte de todo, ¿no? Porque cuando uno, desde luego, sale en la televisión, uno tiene que intentar salir bien. Y pues es lo que siempre he adquirido, tratar de verme dentro de lo normal y pues también ser ejemplo para los chicos, ¿no? ¿Te gusta andar a la moda? Sí, sí, intento siempre andar a la moda. Ya, pero a ver, ya le voy a preguntar, a la moda, pero que le gusta usar esos jeans con hueco, esos que todos usan casi, que se les ve parte de la cadera, apretaditos. No, no, no. Trato de por lo menos adaptarme al momento, ¿no? Pero sí ando con los jeans también que andan un poco ahí rotos, pero allá abajo de la pompa, los pantalones creo que no. No es prudente, ¿no? En lo personal, ya por la edad también creo que no. Pero ahí los pantalones rotos, ponete unos zapatos formales, yo creo que sí es parte de la moda, una camisetita. ¿Le vieron los zapatos a Walter? ¿Es orégano puro o es falseta? No, 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 imagínese si fuera orégano. Los oréganos me lo bajan por cualquier lado. Me arrancan en la cabeza, los tobillos me lo arrancan de una vez. Como futbolista, lo que utiliza en los pies y se los vuelan. Es orégano, no me gusta mucho el orégano. Walter, ¿siempre tuviste ese buen carácter? Yo te tengo como un tipo amable, accesible a una entrevista, cordial, ameno, abierto, sonriendo. ¿De verdad? ¿Siempre? Siempre he intentado ser así, ¿no? Creo que en todo ímpate de fuera, dentro de la cancha, soy el mismo. Obviamente a veces son momentos que cambian las cosas, la responsabilidad, pero siempre mi carisma trata de hablar por sí solo. Y siempre tratar de ser ejemplo, ¿no? Me adapto a... Hoy hay muchos chicos. Entonces tengo que adaptarme a los chicos. Y entonces una vez hablaba con Giancarlo Ramos, me decía, siempre está sonriente. Y yo le digo, pues que tengo que adaptarme a los chicos. Porque si yo manejo mi estilo, de pronto de estar un poco serio, como que los chicos se van a descender incómodos. Entonces trato de ser así y siempre lo he sido en mi casa de igual forma, con la respectiva seriedad que corresponde en su momento, pero... ¿Con los hijos? Sí, siempre me manejo de una manera extrovertida. Walter, mira, quería empezar de atrás hacia adelante en esto que es tu carrera deportiva, pero quiero empezar de adelante hacia atrás. ¿Qué te hizo volver acá a Ecuador? Que cuando uno se va de su país, al final de la carrera uno intenta retirarse con su gente. Yo creo que eso fue lo que me pasó. Lo pensé de esa manera. Quise mostrarme con mi público, con mi gente. De pronto... ¿Pudiste cerrar tu carrera y retirarte en México? Sí, sí, lo podía hacer allá. ¿En qué club? Había la posibilidad de ir a Querétaro, cosa que... ¿Cuál es tu carrera en tus últimos años? Sí, de pronto en Monterrey también me podía quedar ahí un tiempo. ¿Tú no ocupas plaza extranjera allá, no? Ahora sí, porque aunque sean nacionalizados, deben de ser nueve extranjeros en cancha, pero el club puede tener, si quiere, quince extranjeros, pero nueve siempre van a estar dentro de los dieciocho que elija el técnico. Entonces me podía retirar allá sin problema, simplemente... ¿Y qué te hizo volver? Que ya quería estar un poco el tiempo, el tiempo que me queda de fútbol con la familia, mi mamá, ya está grande, papá. Entonces quería disfrutar... ¿Tus papis viven todavía? Gracias a Dios, sí. Qué bueno. Entonces quería disfrutarlo un poco, estar más tiempo con ellos y tratar de hacer cosas que de pronto, después que uno se retire, intentar irla analizando y por esa razón decidí venir a estar para ahí. Y a volver acá para retirarte en tu medio con tu gente y pasar tus últimos años con tu familia. ¿Por qué elegiste Guayaquil City? Cuando... ¿Había oferta a otros clubes o no? Porque cuando yo decido decir allá que ya no iba a seguir en México, hablé con una persona acá que había la posibilidad de venir de Barcelona, de Melet, y yo le dije, bueno, está bien, adelante, lo puedes manejar. Si es claro, decido que no me pongan en el draft y ya no me quedo acá en México, me voy a... O sea, cuando dices si es claro, es una oferta seria. Sí. Entonces me hablaron de que sí había la posibilidad para cualquier otro equipo, se la estaba manejando, la mejor opción, pero tenía 37 años. Entonces... ¿Actualmente tienes? 38. 38. Entonces me dice el representante en su momento, me dice, no, mira que están diciendo que tienen 37 años. Y yo le digo, mira, yo lo que quiero es jugar. Se arregla, pero él me decía una cosa, no sé qué le decía a la directiva de Belmelé o de Barcelona. Al fin que no se llegó a nada. ¿Pero el tema era por la edad o tenía algo que ver con lo económico? Yo creo que más bien por la edad y también por lo económico. Porque muchas veces dicen, oye, pero mira, tiene 37, ¿cómo vamos a pagarle tanto? O sea, ya ligan lo uno con lo otro. Pero, a ver, yo creo que a veces uno en la vida tiene que ser uno muy consciente, ¿no? Uno tiene que ser consciente. Yo sabía que tenía 37 años. Más allá del recorrido que yo había tenido, de las cosas que yo había logrado en mi carrera, sabía que venía a Ecuador. Y para retirarme en Ecuador, yo sé que no iba a ganar lo mismo que ganaba allá. O sea, la realidad económica acá es diferente. Totalmente. Entonces, sí había cosas que se pueden arreglar bien. Entonces, eso no se pudo plasmar. Me dice el representante, no, que mañana estuve un mes aquí. ¿Sin definirte? Un mes y medio más o menos, sin definirme. Entonces, dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo me voy para México. Voy a terminar de ser mi curso de entrenador. Y ya me voy a quedar allá, ya no voy a jugar. Entonces, para esto, tengo un amigo llamado Genaro. Le habla a Pulga Vilanes, que quería hablar. Sí, Pulga Vilanes, que quería hablar conmigo. Que si me pudieran localizar, entonces, se llegó a un acuerdo con él. O sea, tu primer contacto con Guayaquil City fue con quién? Con Paul. Con Paul Gavirano. Y él acercó su idea a la dirigencia. A la dirigencia. Entonces, ¿demoraron mucho en arreglar o fue rápido? Cuestión de, nada más me llamaron, me dijeron, ¿sabes qué queremos? ¿Quién te llamó Miguel Ángel? Después me llamó Miguel Ángel. Miguel Ángel es el presidente de Guayaquil City, Miguel Ángel Lora, por ese caso. Entonces, me dice para decir que podía venir el equipo, que querían contar conmigo, que si yo le puedo ayudar en el equipo. Y yo dije, no, bueno, sí, claro, quiero ir. Entonces, llegando a Ecuador, tomé un vuelo, después de dos días me vine. ¿Pull ya era el técnico o estaba Perrone? No, estaba Perrone, profesor Perrone. Después también me habló el profesor Perrone, que quería contar conmigo para, obviamente, para ayudarlo en ciertas cosas, ¿no? Cosa que tardamos 10, 20 minutos en arreglar mi contrato. Y los 20 minutos se hizo, los 20, 30 minutos fue porque, pues, estuvimos conversando otras cosas, estuvimos ahí compartiendo una bebida, una comida. ¿Tú negocias tú solo directo o tienes agente? No, 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 directamente yo hablé con él. ¿Pero sí tuviste representante antes? Anteriormente sí, tuve un representante en México. ¿Mexicano? Sí, cuando yo me fui de aquí, mi representante era, este, hablé con Chamorro. ¿En qué año? El señor Aguirre, eso fue el año pasado. El señor Aguirre fue la persona indicada que me llevó a México. ¿La primera vez? La primera vez. ¿Al Monterrey? Una vez que yo llegué allá, ya después el señor Aguirre me dejó, me colocó y... ¿Cómo es este tema, Walter? Ahora sí recurro a ti con toda la experiencia del caso. ¿Cómo un futbolista llega a un acuerdo con un representante? Igual que como un club, firmamos contrato para que me represente, cuatro años, cinco años, manejas tú mis derechos de manera indefinida, negociamos de esta manera, ¿cómo es eso? Cinco años no, no, no creo que, no es permitido la ley, son dos años. O sea, lo máximo que un representante te puede manejar son dos años. Sí, pero hoy yo con todas las cosas que yo analizé y todo, simplemente uno le puede firmar, de entrada un representante por un mes, porque el representante dice, este, tengo una posibilidad, una posibilidad, bueno, una propuesta, preséntesela al club o me la presenta a mí, te voy a firmar por un mes. ¿Se lo metes autorizado? Claro, si en ese mes tú me consigues y ahí para allá yo te firmo dos años y así sucesivamente. Entonces son cosas que se van adquiriendo en el camino, ¿no?, con el representante. Hay muchos que tienen diez años, veinte, treinta años en toda su carrera con ese representante porque ya tienen esa confianza muta, ¿no? Acá quizá no era así porque, pues no, no tenía un representante fijo, simplemente de a poquito lo íbamos manejando diferente, conseguí unos amigos allá, mis amigos de unos... ¿Cuántos representantes has tenido en tu carrera? Hablamos de Aguirre, que fue el primero. Los tuve a uno, y ahí de Aguirre pasé con unos chicos allá de... ¿Mexicanos? Mexicanos. De ahí no estuve más representantes. ¿Ecuatorianos ya ninguno? No. ¿Y Chamorro, me hablaste de Chamorro? Chamorro una vez hizo una transacción de Pachuca a Dorado, hizo eso, y ahí nada más fue seis meses. Tuve una transacción de seis meses y ya. Walter, quiero irme años atrás para ir más o menos ligando los temas. ¿Empezaste en LPL? ¿En qué equipo? Estuve en la Rocafuerte, pasé en el LPL. En Rocafuerte, ¿a quién tuviste de compañero de los que conozcamos? Al flaco Aguirre. Al flaco Pepe Aguirre. Ajá. Hoy es comentarista de Radio Caravana. Sí, exacto, es mi compadre. Ah, compadre tuya. Mi compadre, sí. Pero el flaco también era zurdo, jugaba por tu lado. También jugaba por mi lado. Él era marca punta y tú eras volante. Yo era volante. ¿En la Rocafuerte? Sí, o a veces viceversa, a veces yo marcaba y él jugaba un poco más adelante. A veces él estaba en la banca, yo jugaba titular, a veces no rotaba, a veces yo me iba por derecha y él... Ahí empezaste en Rocafuerte, ¿con qué técnico? Estaba el profesor Fran Granja. Fran Granja. Estaba el G. Chu Cárdenas y Gerraer Rodríguez. Gente azul. Sí. ¿Te llevaron gallos de MLE? Ahí pasé en el MLE. ¿Quién te llevó a MLE? Pablo Massa. Ah, el profe Massa, que en paz descanse. Sí, sí. Pablo Massa me llevó. ¿Y después lo tuviste técnico en Nacional o no? En Nacional no. Bueno, ¿lo tuviste en MLE? En MLE. ¿Así llegaste al MLE? Ahí llegué al MLE. ¿Quién estaba el presidente de MLE? Omar Quintana. Omar Quintana. Bueno, Don Peche era el presidente, ¿no? Pero... El que en Comisión de Fútbol era Quintana. Walter, yo recuerdo, yo trabajaba en Canal 1 hace muchos años y llegó un familiar tuyo a pedirnos una ayuda por un tema de papeles tuyos. Que algo de los nombres, me parece que era Walter Corozo. Corozo, ajá. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Yo no me acuerdo. En ese entonces yo jugaba en un equipo en Esmeralda. ¿Tu hermana te ayudaba? ¿Tenías una hermana que te ayudaba? Una hermana, sí, por Paola, claro. Ella es la que fue al canal a pedirnos ayuda a los que hacíamos de campeonato, a quien habla y a Pepe Murillo, para denunciar un perjuicio que te estaban haciendo. Exactamente. Entonces, en ese momento había un torneo sub-15 de Manolo Spring. Entonces yo, claro, mido uno nada, mido. Pero en ese entonces medía menos lo que medio. Entonces un señor me veía las condiciones y me decía, Chutica, tú eres muy chiquito, pero ya estaba pasado por dos años. Pero te quiero meter a la sub-15. Y yo le digo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No tienes la edad? Claro. Pero por la estatura, sí. Exactamente. Y me dice, pero te voy a ayudar con los papeles. Entonces fue con mi hermana, mi hermano estaba de acuerdo, mi mamá menos. Cosa que el señor le dijo, no, yo sí quiero jugar. Y el señor me hizo los papeles. Pero mira, que ese es un caso de adulteración de lo que hablamos ahora. Exactamente. Y te lo propuso alguien que quería llevarte esa selección. Exactamente. ¿No lo quieres sombrar? No. Ya. Entonces me llegó el señor. Me lleva el señor, me llevó a un equipo, Manuel Sprint, se llamaba el torneo. Luego me quieren llevar a la selección su 15 de Esmeralda. Cosa que el mamá no me dejó viajar, porque yo era el más chiquito de mi familia. Entonces el mamá no me dejaba como que salir de la ciudad, porque había muchos pandilleros, muchos chicos se dañaban y ella tenía ese temor, ¿no? ¿Cómo te tentó esa vida a ti? Gracias a Dios, no. Me rodeé con 10.000 pandilleros. De hecho, los pandilleros me querían tanto porque a mí me decían zurdos, chiquitos. Entonces era como que muy vicioso, jugábamos indoor, ¿no? Sí. Y como que yo era muy vicioso, muchas veces jugábamos barrio contra barrio. Y los barrios eran de tres cuadras nada más. Y muchos me decían, si quieres que el surdo juegue, tienes que ir a tapar. Porque no me dejaban jugar porque yo como que me lo mareaba, ¿no? Entonces ahí es donde empezó, en realidad el señor me empezó a mirar y sabía que tenía quizá un poquito de picardía con la pelota. Te llamabas Walter Ayobí. En ese momento Walter Lucio Ayobí no coró su alma. Tenía los apellidos de mi mamá. Como que me quitó el de papá. Entonces, de ahí ya quedé con esa. Y me... O sea, tu primer documento estaba con ese papel. Claro. Porque tu hermana, recuerdo, me mostró una partida de nacimiento donde estabas con ese nombre. Exactamente, sí. Entonces me hacen una pasantía en la cemento. Entonces hablan con Dufer Alma. Oye, Dufer no me conocía para nada. Un tío. No me conocía para nada. Dufer es tu tío. Claro. Me llevan a la cemento y ya mostré quizá lo que tenía y me agarraron. De ahí para allá arranqué mi carrera. Y en poco tiempo me llaman a la selección sub-17. Me llaman a la selección sub-17. Luego me fue bien en la sub-17. Me llaman a la 23. Pero en esa 17 jugaste con dos años... Pasado. Pasado. Sí, en la de Moisés Cuero, en la de los Quiñones. La de los mellizos. De los mellizos, exactamente. De los Jonat. ¿No te da vergüenza contarlo? No me da pena, ¿no? No me da pena porque yo sé que quizá no hice... Pero reconoces que estuvo mal. Estuvo mal, claro. Lóico que estuvo muy mal. Estuvo muy mal porque en realidad no se puede hacer eso. Y hoy... Si hubieras seguido con esos papeles, hoy tendrías 35 años. 35. Pero tú... La realidad... 36. Bueno, 36. Sí. Pero la realidad es que hoy tienes 38. 38. Consciente, sí. Entonces, claro, en ese sentido muchas veces se lo comento a... A muchos jugadores en México se lo contaba. Y claro, muchos se reían y tal. Pero digo, no me da pena contarlo porque gracias a Dios seguí... Seguí en lo que me gusta. Me suspendieron. Claro, me suspendieron seis meses. Gracias a Don Omar. Porque si no, capaz que me hubiesen suspendido más tiempo. Él la peleó. Él la peleó. Y ahí has vivido ya el cambio a tus verdaderos nombres y a tu verdadera edad. Exactamente. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2000. ¿En el 2000? 2000. MLM me contrata un enero y como en junio me suspendieron de ese mismo año. ¿Y ya no pudiste jugar el resto del año? Ya no puedo jugar más. Entonces ya el siguiente año la agarré... Ya me inscribieron para Feroz y empecé a... Ya como Walter Ayobí Coroz. Exactamente. Yo soy ahí en mi carrera. ¿Y cuántos años seguiste ahí en el MLE? Tuve tres años. Fui campeón con el MLE. Luego la gran problemática que hubo que de MLE pase a Barcelona. Porque cada año... Hoy es imposible pensar aquello. Pero ¿cómo fue en el 2013? Lo que pasa es que yo nunca fui jugador de MLE. Cada año MLE me prestaba. Ah, no compraban tus derechos. Entonces cada año con opción a compra. No, que sí te vamos a comprar, que sí te vas a comprar. Y nunca llegaba a ese... Seguía a Quintana como comisión de fútbol. Exactamente. Entonces una vez ya Mario como que súper barcelonista. Hablamos de Mario Costa, el presidente de Rocafuerte. Él como que se molesta un poco. Porque ya mucho tiempo. Presta y presta y presta y no te compra. Y todo ese tiempo, ese laxo de ese tiempo yo jugaba titular. ¿Y en ese tiempo cuánto costaba tu pase? 300 mil dólares. Entonces estaba justo... Estaban los Novoa con los Borek. Entonces tenían el cheque y dijeron, ¿sabes qué? Yo te lo compro. Entonces pues espero creo que hasta febrero. Y ahí es donde hacen la compra Barcelona. Que claro, fue una locura, ¿no? Pero... Porque llegaste a un gran equipo. Sí. Sí, llegué a un equipo... ¿Cuál fue una Copa, creo, no? Copa Libertadores. ¿Cabieres, Gracián? Sí, había Iván Hurtado. ¿Cabieres, Gracián, Iván Hurtado, Iván Tenorio? ¿Brizuela había un delantero? En Brizuela estaba el Mago Capria. ¿Mago Capria? ¿Techeira el brasileño? También estaba ahí. ¿Marcelito Fleitas? También, Fleitas, llegó Fleitas. Estaba Friison York. ¿Cuál fue una Copa contra Boca Juniors? O sea, había un Super Gavica. ¿Copa contra Boca? Exactamente. Entonces, yo estuve ahí, estuve... Apenas me compré el 2003 en Barcelona, estuve por ahí... Cuatro meses, cuatro o cinco meses, y me fui a Dubái. ¿Técnico, el Indio Solari? Exactamente. Siete meses me fui a Dubái, Barcelona perdió la final, con liga se me hace. Sí. Y ahí regresé el siguiente año a Barcelona otra vez. Y ahí tuve dos años más. ¿La ida a Dubái ya fue gestionada por representante tuyo? No. ¿O te llegó la oferta? Fue algo ahí, algo loco, una negociación loca, yo diría. ¿Pero lo hiciste tú o Barcelona fue el que te negoció? Barcelona. Pasa lo siguiente, que jugamos Copa Libertadores, entonces vamos a un buen partido allá con Boca, en la bombonera, y resulta ser que yo en ese momento tenía el día en Barcelona. Y creo que entre todos hizo un buen partido, ¿no? Pero Graciani se mandó un golazo. Claro. Fue el gol 500 de la Copa Libertadores, que fue un golazo. Sí, fue un golazo. Entonces, mandan el video, ese video lo mandan allá a los árabes, porque lo iban a vender a Graciani. Entonces los árabes dicen, no, queremos al 10. No, pero sí al 10 queremos. Mandaron el gol y todo. Entonces, ahí donde Diego Herrera estaba haciendo esa negociación, y él me habla. Oye, mira, que hay esta posibilidad que quiere. Y yo le digo, por supuesto. ¿Pagaron bien los árabes? Pagaron bien. Ahí es que empezó usted a hacer billetes, ya de verdad. Ahí no hice tanto billete. Ahí sí no hice nada. La verdad que... No, con los árabes no vas a hacer billetes. Sí, pero fui chico y la verdad que la negociación fue como que no fue muy buena para mí. ¿Para ti? Quizá para la dirigencia sí, para el representante sí, pero en lo personal no fue buena. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve alrededor de 7 meses. Me regresé porque pasó algo extraño ahí. Yo tenía que contratar todavía un año más con Barcelona. En ese momento, anteriormente... Ah, o sea, fuiste a préstamo. Fui a préstamo por 6 meses. O sea, los derechos seguían siendo de Barcelona. ¿Se acuerda que anteriormente uno lo compraba y uno como que era de por vida ese club? Sí, sí. En ese laxo va pasando de que un jugador tenía que tener máximo de 3 a 4 años o hasta 5 años de contrato con la institución. Sí. Cosa que aquí no lo hacía. Mínimo. Entonces, te compraban, pero cada año tú ibas haciendo tu contrato. Claro que sí. ¿Verdad? Sí, sí. Eso se reformó después en el Estatuto del Jugador. Exactamente. Entonces viene un representante. Bueno, ya los árabes ya lo había inflamado eso. En Europa también. Aquí no. Entonces, los tipos ven y dicen, te vas y te vas a quedar 6 meses allá y nosotros estamos a comprar porque vas a quedar libre. Nosotros estamos a todo el dinero, te lo vamos a dar a ti. O sea, en 6 meses el pase era tuyo. Claro. Y ya negociaban contigo directamente. ¿Pasó eso? Exactamente. No, no, no. No pasó porque Leonardo Bore dentro de todo me empezó a convencer, me convenció y me vendió a Nacional. ¿Y por qué te fuiste a Barcelona? Te fui de Barcelona porque Leonardo Bore ya no iba a ser dirigente de Barcelona. Estaba, llegó el señor Isidro Romero. Ya. Y una vez llega el presidente Isidro Romero y dice que lo quería Saritama y a Valdeon en ese momento. Y me daba a mí, a Escobar y a Escobar, ¿se acuerdan? Angelito Escobar, marcador izquierdo. Y Villafuerte. Los tres. A Edwin. No, Villafuerte el portero. ¿Edwin Villafuerte? Claro. Los tres, Villafuerte estaba pasando un gran momento, fue a la selección y todo. Yo estaba viendo la selección, Escobar estaba jugando muy bien en Barcelona. Pero yo lo quería en Saritama y a Valdeon. Entonces, no a los tres, por los dos jugadores y me acró dinero. Ellos estaban de moda en el Quito en esa época. Entonces, yo le dije que yo no me sentía menos que ninguno de ellos dos, que eran buenos jugadores, pero que no me sentía menos. Cosa que... ¿Y peor ir como parte de pago? Entonces, yo le dije, no. Yo le dije, fui con Bore y le dije, ¿sabes qué? Véndame porque yo quiero, no quiero jugar. Entonces, yo... Ahí se dio. Ahí donde él me vende a Nacional. Y ahí yo me fui a Nacional. Oiga, una pregunta. Yo te he dicho a veces, Capi, no, Capitán, cuando te entrevistaba. Hinche, ¿qué equipo es usted? De la Rocaforte. Dígame, no. Dígame la plena. Ya, ya, aquí, vea, ya estamos. 38, ya se va a retirar. Tenga, güey, aquí el sitio. ¿Y estas alturas? ¿Y estas alturas? Deme seis meses y le voy a decir, hinche, ¿de qué equipo soy? Siempre me han preguntado eso y siempre le he respondido lo mismo. Hinche, la Rocaforte, el Fútbol Club. Después le diré de qué equipo soy yo. Se la saca bien bonito. Después le voy a decir, mi corazón está así. Ya, del Nacional te fuiste a México. Del Nacional arrancó para México. Ay, sí, tu primera ida a México. Primera vez. Al Monterrey. Monterrey. Y fíjate. Monterrey adquirió tus derechos. Exactamente. Yo una vez hablé con usted y usted me dijo, va a una gran ciudad. No sé si se acuerda. Sí, 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 yo te dije. Yo viví en Monterrey cinco años. Cuando, Walter, conversamos de esa posibilidad, te dije, vas a una ciudad que es preciosa y con dos hinchadas tremendas, que son la de Tigres y la de Monterrey. Exactamente. Me comentó. Entonces, me dice, vas a tener, el problema es que vas a tener un entrenador que de un carácter fuerte que era la Volpe. La Volpe. Pero yo llego a Monterrey y por esa razón lo sacan a él. Como que, o sea, no solamente por mí, porque él pidió unos refuerzos y de pronto por ahí él no tenía mucho conocimiento de mí, tenía su jugador que él conocía. Pero yo una vez que yo llego a México y él me ve jugar. O sea, sí lo tuviste como técnico. No, nunca él me dirigió. O sea, cuando tú llegaste después se fue. Claro. Pero él siempre, una vez que ya me ve jugar, él siempre me quiso dirigir. Porque cuando tenía su equipo siempre le decía a los jugadores, yo quiero tener un jugador. A mí me hicieron un medio de contención allá. O sea, que primero te veía de lejos y después lo quiero tener. Claro. Y después decía, yo en mi equipo, todos los contenciones que lo quisiera tener como Walter Rayo y así. Entonces, eso me lo comentaba Guagua porque Guagua lo tuvo de compañero. O Guadito Martín, un paraguayo. ¿Guagua estuvo con él en el Atlas? No. ¿En Atlante? En Atlante. En Atlante, perdón, Atlante. Ahí en el octubre. Entonces me comentaba. Y el señor de ahí para allá siempre hablaba súper bien de mí. Hablamos de la Volpe, el que está sonando para dirigir a la selección de Ecuador. En el Monterrey, ahí echaste raíces, ¿no? Sí. Llegué un momento donde... ¿Cuántos años estuviste en Monterrey? Porque te fuiste y volviste. Tuve cinco años. Luego me fui dos años a Pachuca. Ahí me fui medio año más a Dorado. Y ahí revés a Monterrey, año y medio más. Y ahí donde ya, año y medio para allá, ahí fue donde vengo para acá. Recuerdo que una vez te entrevisté y me dijiste que tu familia estaba muy adaptada a Monterrey. Que les gustaba la ciudad, que tus chicos estaban muy acostumbrados al ambiente, al colegio, a los amigos. Y que Monterrey era una ciudad en la que te gustaría quedarte a vivir. Una vez me lo dijiste. Sí, sí, sí. Por supuesto. De hecho, mi niño hoy tiene... La mayor tiene 14. 11 años tiene más chiquito. Es la que nació ya de cinco años. Y ellos anhelan vivir ahí. Ah, quieren volver a Monterrey. Si por ellos fueran, estuvieran allá. O sea, aparte, eso fue un problema que tuve para... Traértelos acá todos, ¿no? Tomar la decisión para venirme acá, sí. Pero ahora están tranquilos, ¿o no? Ahora están un poco más tranquilos, adaptados, pero siempre con la idea... De volver a Monterrey. De volver a Monterrey. Monterrey a Pachuca, que es el estado de Hidalgo. En Pachuca, ¿te moviste con toda la familia esos dos años o ellos se quedaron en Monterrey? No, yo siempre he sido de la cuestión de que si a todos tenemos éxito o nos va mal, todos tenemos que estar en bolita. O sea, la familia va para todos lados. Para todos lados. Te admiro por eso. En algún lugar, los tres meses estoy con la familia ahí en bolita. Qué bueno. Tratamos de adaptarnos todos, porque la verdad no es fácil, ¿no? Para mí siempre, mi familia ha sido un complemento muy, pero muy importante para seguir trascendiendo. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿El mayor o la mayor que edad tiene? El mayor tiene 15, 14, 11 y 5 años. Tengo dos y dos. Dos barrones y dos niñas. Dime, y cuando te fuiste a Dorados de Sinaloa, ¿no? Ese equipo es de Culiacán. Así es. Y las noticias que había en el mundo, que Culiacán era, pero, una ciudad violenta por el narcotráfico, tantas cosas que se decían. ¿Igual la familia vivió tranquila ahí? Sí, la verdad que... ¿No pensaste en eso antes de irte a jugar allá? Sí, lo pensé muchísimo. ¿Y? Lo pensé bastante. De hecho, a mí me costó muchísimo, porque yo me fui, tuve un mes solo, pero mi adaptación fue muy buena. Y muy rápida, porque estaba Alejandro Castillo, que ha tenido un año jugando ahí. Segundo. Estaba, este, José Ayovía había jugado también, se me ha... No, este, sí, José Ayovía, se me hace que había jugado ahí. Y estaba Marco Caicedo, que llegaba al club, Cristian Suárez, que llegaba al club. Entonces... Bueno, tenías tu ambiente. Claro, entonces para mí la adaptación fue rápida. ¿Pero es verdad que esa ciudad es violenta? Sí. ¿Que pueden ocurrir cosas en el lugar que menos piensa y a la hora que menos piensa? Sí, sí, pueden ocurrir todo ese tipo de cosas. Bueno, el tiempo que yo estuve, que tuve siete meses, la verdad no vi nada raro, nada raro. Lo único que sí podría decir que se veía gente que sí andaban a veces armados, con su guarda de espaldas, pero esa gente cuidaba el lugar. Y ese ambiente tan, tan violento, ¿no se trasladó al fútbol en ningún momento? No. O sea, ¿no le tocó a usted? No, 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 a mí no, nunca me tocó. Hace unos seis meses sí estaba muy complicado, ¿no? Porque el fútbol movía la ciudad. Entonces, allá la gente de que siempre disfruta esos partidos con la familia, con los niños y todo. Una vez que empezaron a estar en guerra ellos, otra vez se volvió muy violenta la ciudad y mucha gente no salía. Pero cuando yo estuve, los estallos pasaban todos los partidos llenos, la gente salía a la calle. Yo salía a veces a cenar con mi esposa. Llegábamos tipo 12 de la noche y nunca vi nada raro, nunca nadie me quiso sorprender con algo. Más allá de todo, que sabían ya de que existían jugadores, ya conocían los carros de los jugadores. Y la verdad que eso me da tranquilidad porque en un comienzo no quería salir nada yo de la ciudad. No quería salir para nada. Pero ni a Mazatlán que tiras ahí cerquita, que es el balneario espectacular. Claro. A Mazatlán fuimos una vez, no íbamos en carro, no cruzábamos. Fui una vez con mi esposa. Tenía mucho miedo también por la carretera porque se decía... Secuestras y todo eso. Pero con los futbolistas no se meten, a no ser que un futbolista se llegue a meter con esa gente. Con ellos, claro. Entonces, dentro de todo ello no permiten meterse eso. ¿De ahí volviste a Monterrey? De ahí volví a Monterrey. Me dieron la oportunidad de volver a Monterrey. Hasta que te llamó Guayaquil City. Y ahora me vine acá a Guayaquil City. Walter, hablemos de la selección de Ecuador. Ya la ves lejana, tú dices... Has sido de los más honestos que últimamente escuché cuando dijiste mi ciclo de la selección terminó, es el turno ya para otros, yo creo que di todo. Bueno, para ti es un caso cerrado. Selección de Ecuador. Pues sí, ahora sí. Nada más me falta, como siempre le digo, un solo partido. El de la despedida. Sí, si yo lo permite... ¿Lo quieres organizar tú o quieres que la ecuatoriana te lo organice? Espero yo por organizar. Y si la gente de la ecuatoriana acepta mi... Tu idea. Mi idea, pues... ¿Y qué has pensado? No sé con qué selección, pero todavía no he pensado nada. Sé que tengo gente al lado donde van a tratar de hacer algo bonito para que yo me sienta contento y obviamente la federación también. ¿Te fuiste bien o mal de la selección? Yo creo que bien. ¿Por qué dices que creo que bien? Porque hasta ahorita no creo que hay alguien que me pueda señalar por algo que hice dentro de la cárcel. ¿Que hiciste o dijiste? O que dije. Porque hasta ahora, lo que siempre digo es la verdad y siempre he sido muy honesto, transparente. Quizás por ese momento muchas veces no soy muy señalado, pero yo creo que siempre he dicho las cosas tal cual como es. ¿Viste la entrevista de Cristian Roboa en este mismo programa, Tarjeta Dorada? Sí. ¿Qué opinas de lo que dijo él? Sí, dentro de todo tiene mucha razón Cristian. ¿Sí? Tiene mucha razón. Pero aquí se hizo mucha bulla de los patacones, jugo de naranja y todo eso. Bueno, lo que pasa es que a veces nosotros los pastoreanos no somos acostumbrados de pronto a decir las cosas... ¿Cómo son? Públicamente, ¿no? Públicamente a veces es un grupo, un conjunto y las cosas en conjunto y en grupo quedan ahí. Ya si alguien va a salir a decir otras cosas a veces pues se empieza a decir a veces cosas que son, cosas que no son. O lo que se entiende. De pronto. Dice que tienes razón, Cristian tiene razón en lo que dijo. Lo que es de los patacones, sí, claro. Esas son cosas que a uno le molestaban. Es como yo a veces... ¿A ti también? A mí a veces sí me molestaba y yo siempre era como que el más pasivo. Era como que el papá de todo, ¿no? Pero me contaron que usted dijo Cristian que usted fue el que dijo, ve, toma, anda, compra de naranja para la gente. ¿Es verdad? Sí, lo iba a hacer, lo iba a hacer. Lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque son cosas que uno llegaba y uno tenía que tener esa tranquilidad como jugador. Comodidad sobre todo. Y siempre yo llegaba a resolver cosas que no tenían que pasar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como esas, había cosas de las cocineras. Un día nos quisieron sacar a la cocinera, a la madrina, que todos nos encariñamos con ella. Entonces nos la querían sacar y yo le dije, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Cambiarla? De pronto cambiar ciertas cosas de la política. No sé, no se entendía, ¿no? Pero quisieron sacar a ciertas cosas. Entonces me venían y me decían, yo apenas me bajaba del avión, llegaba a la concentración. ¿Y ya le tenía la lista de los reclamos? Walter, ayúdanos con esto, mira qué está pasando. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible? Entonces, claro, habían cosas que no... ¿Tú eres el capitán? Claro, habían cosas que no explicaban o nos mandaban a explicar. De pronto, la persona que no iba a explicar, no le explicaba bien que un día yo pedí que nos fueran a explicar las cosas. Porque habían cosas que no se las podían explicar. O sea, que voy a explicarla a quién, no entiendo. Gente de la federación. De la federación. Gente nueva que llegó, que tenía que explicarla. Y bueno, eso fue pasando, ¿no? Nos explicaron, fuimos tratando de mejorar ciertas cosas. Ellos mejoraban en unas cosas que de pronto a nosotros quizá nos afectaban, ¿no? ¿Cristian nunca faltó la verdad entonces en lo que digas? Para mí siempre digo las cosas tal cual como decís. Pero mira que eso hizo quedar al jugador ante la opinión. Para muchos, ¡ay, qué agrandados, qué vanidosos! En lugar de ser humildes, como vienen de otros medios, acá vienen a exigir y a querer a que les den todo, que los traten con engreimiento. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que no pasa por eso, que somos engreídos o que el gol que viene afuera es engreído. No, no pasa por eso. Yo creo que cuando, si uno hablaría, o Cristian o cualquiera que esté afuera, hablarían cómo los tratan en los clubes de allá, ellos dirían, me voy para mi club. Capaz. ¿Mejor me quedo allá? Puede ser, porque si la gente opina de esa manera. No, no es eso. Simplemente nosotros hemos hecho algo por el país. Aunque no, lo hemos hecho. Cosa que a veces tratamos de representar al país de la mejor manera. Hoy uno está jugando, otro no está jugando. Pero cuando tú llegas a la selección, no te puede faltar absolutamente nada, porque es la selección nacional y en la selección tú tienes que llegar a jugar, a enfocarte a jugar. Y tratar de que el técnico arme su mejor once, el dirigente tiene que tratar de apoyar al entrenador y al jugador. Que no hace falta nada. El jugador no se tiene que estar preocupando de que si como esto lo de acá. Obviamente que un jugador viene de Europa, en mi caso. Yo por lo menos en México sí comía verde. Él casi verde no comía. ¿Allá conseguía o de aquí te mandaba? No, yo conseguía allá. Tenía unos amigos que me conseguían en un mercado. ¿Allá le llaman plátano macho? El plátano macho. El plátano macho. Entonces había otros compañeros que casi no tenían esas facilidades o esas oportunidades. Cristian, por ejemplo, le gustaba mucho el encebollado. A mi persona me gustaba mi encebollado. A la otra también le gustaba su encebollado. Debe ser ese encocado y tapado. También, por esa parte. Entonces nosotros le decíamos a la Marina, Marina, o sea, eran cinco o seis días antes un partido. Lo tuvimos dos días. Oye, déjale un encocado, un tapado, no sé, un tapado, claro, no. Pero un ceviche, un encebollado. Son cosas de nuestra cultura. Claro. Sí, entonces ahí es donde a veces se balanceaba las cosas. No, porque creo que un ceviche no puede. Pero ya había momentos que ya la gente empezaba a entender y ya no lo hacía. No lo hacía así, pero pasó un par de veces. Una vez que uno patacón en la mañana, uno boloncito. Pero mira que Cristian fue muy crítico con la federación. ¿Cuál es tu postura? ¿Eres crítico también? En ciertas cosas sí, en ciertas cosas sí soy crítico porque, como te digo, había cosas que nosotros habíamos adquirido y nos la estaban intentando, no quitando, sino ahorrando. Y con nosotros no puede, nada no se puede ahorrar. Sí, porque esto es lo que nosotros decíamos. Si nosotros funcionamos bien, la selección siempre va a funcionar bien. ¿Sí? La hinchada vaya al estadio. Si nosotros estamos... O sea, tú querías bajarte del avión, llegar, concentrarte y preocuparte de lo que se viene que es jugar. No llegar a resolver problemas que tus compañeros te decían existían. Claro, claro. Habían cosas que estaban existiendo y que igual te falta lo de acá. Entonces yo decía, Carlos, tú no vas a venir a resolver los problemas. Porque de eso no se trata. ¿Qué hablabas para resolver? ¿Con el presidente? Yo siempre hablaba, intentaba hablar con el profe, le comentaba al profe. ¿Con el profe Quintero? Con el profe Quintero. A veces hablaba con el presidente porque el presidente, obviamente, él siempre iba dos días antes de los partidos. A veces iba el día de... ¿Tu relación con él es cuando? Sí, siempre ha sido de respeto. Siempre. Él me conoce de muy chiquito a mí. Desde que estuve en la selección, en su 17, en la 23. Entonces todo ese proceso me conoce. Y él sabe que yo siempre me manejaba de una manera muy transparente. Y siempre he sido así. Le decía, le manifestaba muchas veces al potro, me llevaba muy bien con el potro. Le manifestaba las cosas que estaban pasando. Que por favor se le dijera a veces al presidente o al profe. O a veces le hablábamos. Para que el jugador estuviera más tranquilo, ¿no? Creo que de esa manera... Y siempre que pasaba algo, yo con todo el grupo. Siempre con todo el grupo, le comentaba, pasa esto, lo de acá, lo arreglamos, no lo arreglamos. Y quedaba ahí. Los dos últimos partidos con el cierre triste en Quito, la derrota ante Argentina 3 a 1, las viste desde afuera. ¿Te hubiera gustado estar ahí, jugando por tu selección, con tus compañeros? A mí me hubiese gustado que en ese último partido, o en los dos últimos partidos, me hubiesen criticado de toda la manera que fuera posible. Pero de esos últimos partidos. Porque yo sentía que tenían posibilidades. Pero ya después, al final, empezaron a pasar cosas raras. Ya faltaban dos partidos, o cuatro partidos. ¿Mueren? ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, empezaron a hablar de cambio. ¿Cómo pueden hablar de cambio faltando cuatro partidos? Cuando dicen cambios, ¿te refieres a los rumores que había de la salida del técnico, los problemas? El técnico, los jugadores, que ya jugadores que aún tenían que hacer. Claro, a mí me decían que yo no tenía que estar. Sí, está bien, puede ser que yo no podía estar en la selección. Tenía que dar un paso al costado. Pero faltaba nada para terminar el proceso. Cosa que, conmigo, sin mí, capaz que no se iba a conseguir nada. Pero yo hubiese preferido que me hubiesen criticado de esos cuatro partidos. Al final, me fueran dicho de todo, y yo salía a mi bajo. O capaz que, no sé, salía sonriente en esos cuatro partidos. Se podía conseguir, por lo menos, no digo por mí. Pero capaz que si fuera a estar la gente conectada, con un trabajo bien, y que la gente se comprometiera a hacer cosas bien. En eso que estás diciendo, como que capta un mensaje tuyo, Walter, que nos faltó unión. Que Ecuador se partió sobre el final, y eso se reflejó en la cancha. Ok. Yo siento que, al final, no sé si directiva hizo su trabajo, cuerpo técnico, hablaron de los representantes y jugadores. Entonces, todos tuvimos una culpabilidad. ¿Cada quien por su lado? Cada quien por su lado. Pero, te digo, siempre que el técnico llamaba a un seleccionado, quizás de pronto un colega tuyo, venían dirigentes de otros clubes, peleaban porque sus jugadores no los llamaban. Ok. Entonces, Ecuador no es un... Eso fue repetido en la última convocatoria. De mi club no lo llaman a nadie, de mi otro club tampoco lo llaman a nadie. Entonces, Ecuador no es un país que tenemos, no sé, 20 jugadores como capaces. Por puesta. Como lo tienen otras selecciones. O sea, nosotros lo que tenemos, y tenemos buenos jugadores, pero hay que irlo llevando de a poquito. Porque hay jugadores que llegan a la selección y ya creen que ya son lo máximo. Entonces, ahora, yo de donde yo digo, la gente siempre critica, quizás, los trabajos que... Yo he escuchado que a Antonio lo critican a Montero, lo critican a Felipe, lo critican a Novoa, lo critican a Ener, un montón de chicos. Pero en la realidad nadie sabe. Yo quiero ver hoy, si hay muchos de los chicos que por lo menos tienen que ser profesionales para llegar, jugar, poner un vuelo en la madrugada, ir, responder allá en el club y tener una secuencia de 20-30 partidos. En otras palabras, eso me dijo Cristian. Dice, no es fácil venir, dice, ponerse la camiseta de la selección, jugar, hacer el ir y vuelta que uno hace y todo lo demás. Me lo remarcó varias veces. Y son jugadores que no pasaban lesionados. Y venían, intentaban cumplir. Pero ya con todo eso, un montón de cosas que vienen a pasar, que no, que ya, que la plata, que ya tiene plata. ¿Cómo tú le puedes decir a Antonio, un jugador que viaja no sé cuántas horas? Hablamos de Antonio Valencia. ¿Cree que Antonio puede venir por un premio de 5.000, 10.000 dólares? ¿Con todos los que ganan allá? No, Walter. ¿Usted cree que Antonio puede venir por un premio de 5.000, 10.000 dólares? ¿Usted mismo, Beto? O sea, no son las cosas así, sino que uno como cuatorial uno viene por dar una alegría a su país, por su familia. Ya, pero igual, más allá de todo lo que me expones, Walter, las faltas disciplinarias que se cometieron al final no nos dejó tampoco bien parados. Es algo que sí tiene que ver con la conducta profesional del jugador. Y ahí fallaron, no te digo ustedes, te hablo de los jugadores que se vieron envueltos en eso. Sí, ahí... O sea, tras que veníamos mal, eso fue peor. Claro, eso ahí, mal. Eso mal. Si tú hubieras sido capitán, ¿qué hacías? Por lo colega. Yo lo haría con el entrenador. Yo no puedo ejecutar un jugador. Yo siempre he dicho, nunca he metido un jugador y nunca he sacado un jugador. No puedo ejecutar un jugador. La decisión de la tema del técnico con la dirigente. Pero a la decisión que tome tú sí la respetas. Lógico. Si dice, hay que separarlo. Yo hablo con el grupo y le digo, ¿sabes qué? Mira, esto está pasando. Se lo habla. Capaz que hasta una multa se le quita al jugador. Se le puede quitar una multa grave. Pero ya sacar un jugador, yo en lo personal no soy de ese tipo de personas. ¿Sí? Pero el entrenador sí es la persona... Pero sí estás consciente de las faltas que cometieron. Sí, muy consciente. Y que debían y ameritaba sanción. Exactamente. Walter, para ir cerrando esta extensa charla que ha estado tan buena contigo, me voy al Walter Ayobito, la experiencia que ha acumulado en su carrera. ¿Quién debe ser el técnico de Ecuador? Si quieres tirar algún nombre, dilo, o un perfil, qué sé yo, pero ¿quién debe estar al frente de la selección de Ecuador? ¿Se habló de la golpe? Vos de entrenador. Pero lo ves trabajando en la selección de Ecuador con lo duro y drástico que es él, con lo especial que es él en su carácter. ¿Adaptado a nuestro medio? Él no conoce a nuestro medio. Capaz que le han hablado mucho a nuestro medio. Conoce varios jugadores ecuatorianos que él, por lo que se escucha, que sí lo quiere dirigir a esos jugadores. Pero a ti como hombre de fútbol, ¿te gustaría verlo acá dirigiendo? Sí, 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 una posibilidad. ¿Como técnico muy bueno? Como técnico muy bueno. Muy bueno. Es un tipo que enseña mucho, muy ganador, y siempre quiere corregir, quizás. Nosotros tenemos algo que de pronto otro entrenador no nos lo ha reconocido, que él lo tiene. Que el jugador ecuatoriano es muy dinámico, es rápido, fuerte. Pero nosotros a veces somos un poco distraídos. Cristian Novoa se inclinaba por la vuelta al bolillo. ¿Tú qué opinas? No creo que el bolillo quiera venir. Ya, pero ¿te gustaría? Que sería perfecto. Ah, sería perfecto. Sería perfecto. Sí, sería perfecto. Bucetich, ¿tú que lo conociste en México? El profe Bucet, buen entrenador, un tipo... ¿Te dirigió? Sí, muy interesante. ¿En qué equipo? En Monterrey. Ah, en el Monterrey. ¿Saliste campeón con él? Claro. Con él gané ahí todo lo que ganó. En Monterrey tuvo una época que ganaba casi todo lo que se le cruzaba. Entonces esa época la gané con él. Me fue súper bien. ¿A Pasalena te dirigió también? No. ¿Él estuvo en el Monterrey también, no? Sí, estuve en Monterrey. Pero no te tocó con él. Porque ese es otro nombre que sonaba por acá. No, no, no me dirigió a él. Oiga, ¿y usted cuándo termina su curso de técnico? No lo he terminado porque, pues, por dejado. Por dejado, sí, pero... Pero lo hacías en México. Sí, lo estaba haciendo ahí. ¿Y a distancia no lo puedes terminar? Sí, lo voy a empezar a hacer a distancia. ¿Cuánto te falta? Año y medio. Porque el tema es que aquí son tres años y allá son dos años. El instituto de acá. Ajá, son dos años. Entonces hice un módulo y me falta módulo y medio. Aquí me lo revalía. Ya, no sé cuánto tiempo te tome todavía pensar ya en tu retiro definitivo, Walter, pero ¿cómo te ves en el futuro? ¿Volviendo a México a crecer con tu familia, a ver a tus hijos allá? ¿Te ves dirigiendo a algún equipo? ¿Seguir ligado a la parte futbolística? ¿Cómo te ves? A mí me han planteado varias cosas, ¿no? Primero, hay un grupo de representantes que me dice que me ven como representante. ¿De jugadores? De jugadores. ¿Es porque te ven con esa pasta de capitán? Otro, me dicen que puedo ser entrenador, cosa que no me veo como un entrenador. Pero me dicen que puedo ayudar a muchos chicos en cuanto a eso. ¿Guiarlos? Guiarlos por lo que quizás uno ha hecho hasta el momento en el fútbol, ¿no? Que puedo estar ahí. Me han invitado a la política, cosa que... Ah, ¿también? ¿Pero en dónde? ¿Allá en la Tierra Santa? En el Real, aquí. ¿Ya? Cosa que es negativo conmigo, la política no... ¿No va contigo? No, yo quiero seguir encarrelado en el fútbol. Por ahora estoy un poco indeciso en si puedo ser representante o puedo ser entrenador, pero sí lo voy a hacer. ¿Piensas jugar hasta el cierre de este año o te va otro año más? Mi idea es terminar este año, ¿no? Y ya definitivamente colgar los botines, pero... O sea, tú vas a cerrar tu carrera en Guayaquil City. Sí. Yo creo que ya sería en Guayaquil City. Si este año termino bien, y dependiendo de cómo termine, pues capaz que... ¿Nunca te lesionaste, no? Gracias a Dios, no. Increíble, una carrera en la que las lesiones, que es lo más común en un futbolista. Usted, tú has sido un tipo en ese aspecto muy bendecido. Muy cuidadoso, sí. Gracias a Dios, sí. Muy bendecido. ¿Es la buena papa suya, o qué? Es que mi jefa, gracias a Dios... Bueno, mi jefa es mi esposa, ¿no? Así es. Este... Se graduó, te trí, y como que le gusta siempre... La comida sana. La comida sana. Entonces, a veces los problemas, mucha legumbre, oye, que tómate la sopa. Yo digo yo, no quiero esa sopa. Pero pues, me alimenta bien. Pero está bien, está bien. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo a que no haya tenido... Por ejemplo, nunca he sufrido de desgarro, de calambre, esas cosas así, no. Gracias a Dios, no. ¿Dónde aprendiste a pegarle tan bien a la pelota? ¿O quién te enseñó? Yo creo que en Hechu, ¿no? Ah, en Rocafuerte. Hechu con Israel Rodríguez, siempre en Rocafuerte. ¿La zurda siempre? Sí, yo como que, no sé, yo la verdad, llegué a Rocafuerte y me gustaba hacer cambio de frente de 40 metros. Y de acá ya lo hacía cambio de frente. Porque lo veía en ese momento mucho a Roberto Carlos. Entonces, yo lo veía, intentaba pegarle. De hecho, me decían, brasileño me decía. ¿Por la pegada? Por la pegada. Entonces hacía, y entonces Hechu, Carla, me ponía unos conos en la portería, a veces me ponía unos chacucos. Bueno, aplauso para Hechu, que te estimuló a hacer todo eso. Sí, sí, y lo bajaba, me decía, o Israel Rodríguez, que lo bajara. Entonces, yo agarra, a veces lo agarraba en media cancha, lo alquero, en la encemento ahí. Le metía a gola. Entonces, como que, pues sí, también algo que en el camino. ¿Y más te gusta pegada siempre? Sí, yo de chiquito, lo que hacía. ¿En Esmeralda? En Esmeralda, tenía mi casa aquí, y a, no sé, a 20 metros tenía una cancha de cemento, ¿no? Solo me ponía a jugar en una pared. Dale, dale. Y pateaba solo en la pared, o pateaba de arco a arco. Entonces, muchas veces son cositas irrelevantes, pero te da dirección. Hoy, siento que eso me ayuda a dar dirección. Para ser preciso, para ser precisión. Exactamente. Tigres-Monterrey es clásico, que tú jugaste mucho. Barcelona-Melec es clásico. ¿Con cuál de los dos clásicos te quedas? Los dos son buenos. Los dos son muy buenos. La gran diferencia de Tigres-Monterrey, que allá la gente convive entre ellos. Sanamente. Sanamente. Sin violencia. Sin violencia. Y acá todavía existe la violencia. Sí, señor. Pero los clásicos son cosas bonitas, claro. Pero pasión, ¿la pasión? Hay más, la gente, yo siento que más apasionado porque los dos equipos pueden estar últimos. Y está lleno de... La rivalidad está ahí. Y acá la gente... ¿Alcanzaste a jugar en el Estadio Nuevo de Monterrey? Sí. Ahí jugué... Es maravilloso. Ese no lo conozco. Conocí el Tecnológico y el Volcán. Espectacular. Dos finales jugaba ahí, la perdí, las dos finales. En el Estadio Nuevo. En el Nuevo de Monterrey. Pero, como te decía... Allá es más pasional. Sí, es más, mucho más pasión. Porque acá, digo... Pese a hacer, tener más pasión, sin embargo, no hay choques o hechos violentos. No, no, no. Yo, de lo que yo he escuchado, a veces hay un problema entre... Ahí a veces, pero muy leve. Pero entre hincha no. Eso siempre... Allá puede estar la... Las familias están ahí juntas y van con los niños, disfrutan. Y vuelvo y te repito, los equipos pueden estar últimos. Y sea cual sea, en la cancha que sea, llenísimo el Estadio. O sea, acá de pronto pasa eso, que uno de los dos está mal y el otro casi no va. O viceversa. Si los dos están mal, ahí medio, medio, van. ¿Tu último clásico aquí, cuándo fue? ¿Lo recuerdas o no? No me recuerdo. ¿Y por qué no jugaste tampoco? Estaba con... ¿Barcelona? Con Barcelona estaba. Bueno, tenemos que despedir. Y nunca me contestó hincha qué equipo es usted. Por lo menos en el cierre de las notas. El próximo año. O en diciembre. Se lo... Se lo... Maestro, le agradezco mucho. Qué linda charla tan amena y tan abierta con Walter Ayoví. Esto ha sido Tarjeta Dorada, nuestro programa deportivo de Golden Bear. Agradeciendo a la gente de Guayaquil City, a Fiorella Bellán, jefa de prensa, que nos ha dado toda la facilidad del caso. Y a Walter porque, bueno, después de entrenar, cansancio, agotamiento, se quiere reposar, alimentarse bien. Pero él nos concedió más de una hora de su tiempo para conversar con ustedes, queridos seguidores, en nuestras redes de Facebook y de YouTube. Agradecidísimo, Walter. Como siempre, 10 puntos. Muchísimas gracias, mi señora. Ahí estamos a la hora. Muy gentil. Y la próxima, ¿qué presta el sombrero? Para la otra. Con gusto. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.